Matemáticas 96 Hola Seguimos Ahora voy a estar atento Raíz cuadrada de 2 a la sexta por 5 al cuadrado Como es un producto será el producto de sus raíces, es decir, 2 a la sexta por 5 al cuadrado Lo ponemos en forma de exponente fraccionario y tendremos que es 2 a la 6 medios 6 medios por 5 a la 2 medios que es un 1 6 medios que es 6 entre 2 son 3 3 enteros, o sea que esto es 2 al cubo por 5 Como 2 al cubo es 2 por 2 por 2 que es 8 8 por 5 40 Vale, hecho el 41 Hecho el 41 42 Raíz cúbica de 33 3 de 3.375 parece que si dejamos esto para allá es como si lloviera y le fuera a pillar al 5 No, por favor que no se moje 6 por 6 es 36 pero me he olvidado de que también acaban en 6 los cuadrados de las raíces que acaben en 4 porque 4 por 4 es 16 Ese ha sido un fallo mío He hecho mal hasta el cuento de la vieja Bueno, pero ha salido 24 Fuera el 43 y vamos al 44 Raíz cúbica de 8 milésimas Como he dicho 8 milésimas Bueno, pues ahora digo 8 milésimos ¿Y qué es 8 milésimos? Pues esto 8 milagos o milésimos Raíz de 8 partido perdón cúbica y cúbica y cúbica raíz de 8 partido por raíz de 1000 8 sabemos que es 2 al cubo por raíz cúbica de 2 al cubo y 1000 sabemos que es 10 al cubo porque es 10 por 10 por 10 Entonces raíz cúbica de 10 al cubo cúbica con cubo se va cúbica con cubo se va ahí quedan 2 décimos 2 décimos que simplificando que hay que hacerlo siempre será un quinto un quinto otro el 45 45 raíz de un dieciséisavo raíz de un dieciséisavo pues será raíz de 1 partido por raíz de 16 raíz de 1 es 1 porque 1 por 1 es 1 1 al cuadrado es 1 el 1 es la raíz de sí mismo y el cuadrado de sí mismo y el cubo de sí mismo y la raíz 85 de sí mismo o el 1 es una maravilla todo Juan Palomo él se lo guisa y él se lo come así que 1 partido por raíz de 16 que es 4 respuesta un cuarto otro 1 2 1 2